Esta mañana, frente al Monumento a la Revolución, frente a la explanada sobre la Avenida de la República, se ha reunido un grupo de transportistas del Frente Popular Francisco Villa y otras organizaciones que estarán participando en una marcha, en una caminata, en principales calles y avenidas de la Ciudad de México. Así que hay que tomarlo en cuenta, este grupo de manifestantes estará avanzando muy lentamente, apoyado con algunas mantas, algunos banderines y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana estarán realizando los cortes pertinentes a la circulación. Reporte Índigo, Juan Manuel Padilla.